Hola a todas y todos, que tal? Acá estamos en el supermercado Teja Market de Valdivia, que está en la rotonda de la Teja. Hicimos hacer este vídeo para poder tener un registro de este supermercado que acoge a varios productores, esa es la característica que tiene, que acoge a varios productores locales y que da cabida a la economía de micro escala. Este es el pasillo 5 del supermercado donde se encuentran los cereales y acá están los productos nuestros. En esta parte de la góndola donde están nuestras 6 granolas, 6 tipos de granolas. Tiene café, esta es súper buena y esto es una granola vegana, ideal para la gente que no consume productos de origen animal. Al otro lado, al lado de la góndola Vindap, están las mantequillas de maní y las mantequillas de almendras, en la parte de las cremas y donde están otros productos y acá están las infusiones. Esta es la parte donde están las harinas Keto Terranotas, harina de linaza, calabaza, maravilla y harina de almendras que en este momento estamos haciendo la reposición de esos productos. Ahí están las infusiones en botella Terranotas que estamos haciendo en este momento. rosa jamaica, lemongrass y la infusión Tejuvita. Regimos estas avellanas europeas o Hasselnut que vamos a poner en ese sector. Hola, mi nombre es Felipe, soy el representante de la marca Terranot Valdiviana. Hacemos alimentos e infusiones, estamos trabajando en conjunto y cooperatividad con Tejamarket desde hace unos 4 o 5 años atrás. Ellos no han visto toda la evolución de nuestros productos. La gracia que tiene este supermercado es, bueno, aparte de ser una buena vitrina para nosotros como PyME, es que también es una muy buena vitrina para otros emprendedores. Entonces, invitamos a que vengan a este supermercado, a que nos conozcan y conozcan las otras marcas locales que aquí también están trabajando.